Música ¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal? Bueno, en esta ocasión Pues vamos a jugar unos R3 Speed Vale, a ver Esta, nos gustan las armas que nos dan Aquí ya, a empezar a mandar A empezar a mandar a toda pastilla Pero a toda pastilla Ya sabéis que el Speed este Vamos Hay que estar preparado Para toda la velocidad Toda la velocidad Bueno Vamos a poner ya una catapulta Ya sabéis que lo que antes era en la ronda 10 Ahora es en la ronda 8 Vale, cuando nos dice que es una ronda antes Ya os he dicho alguna vez Que realmente no es una ronda antes Vale, que es Una Una antes No sé, es que no sé cómo decirlo No sé cómo decirlo Pero vamos Que esto que es en la ronda 10 Igual que esto otro En la ronda 11 Es en la ronda 13 La muerte súbita Ahora es en la ronda 11 Oye, vamos a ver Chicos Os voy a comentar Con respecto a jugar conmigo Y todas estas historias ¿Vale? Hay que quedar por Face No voy a admitir A nadie que me pille así A traición Que me invite ¿Vale? Muchos me invitáis Y cogéis y plas No Vamos a ver Yo normalmente quedo con la gente ¿Eh? Quedo con la gente Y quedo por Face Otra cosa No me llaméis No me llaméis Porque me machacáis vídeos ¿Qué estoy haciendo? O sea, el otro día Estaba grabando un vídeo Estaba jugando álbum Beach Y de pronto plas Una llamada Ala, en todo el medio En todo el medio Pues no No Vamos a ver Igual la próxima vez Lo que hago es Si alguien me llama O alguien me tal Le quito de amigo de Face Directamente ¿Eh? Yo Yo voy a empezar a avisar ¿Vale? Voy a empezar a avisar Y os lo voy a decir Que Que Pero que No joder Que es que No me tenéis Que llamar ¿Vale? Porque ya os digo Que es que Mejorabáis Vídeos que estoy haciendo O sea, estoy de pronto Y plas Me salta una llamada Me salta ahí El careto del tío O sea Pues no ¿Vale? Entonces Ya sabéis Que yo soy Muy pausado ¿Vale? Pero en el momento Que me cabre Bueno Pues voy Y directamente ¿Eh? Pues le Le borro a uno No le vuelvo a aceptar Para jugar con él O sea Así de sencillo O sea ¿Por qué no? Porque Hay unas normas Vamos a ver Sois Sois Seis mil quinientos Y pico Imaginaos que Que de pronto Empezáis a llamarme Los seis mil quinientos O sea Que no ¿Vale? Hay algunos Que luego me dicen No Si es que fue mi primo Que lo cogió Y llamó sin querer Otro No Es que le di sin querer No Pues aquí ya Ni dar sin querer Ni nada ¿Vale? O sea No lo tengas Y así No lo tengas abierto Y así no podrás llamar ¿Eh? Y además Es que Facebook Tiene una mala historia Que es que No te permite quitar ¿Eh? Inhibir Inhibir Para que no te llamen O sea No permite decir Venga Que no me llamen No Entonces bueno Lo que no quiero Es tampoco Tener cerrado Siempre el Facebook ¿Vale? Entonces yo creo Que con un poquito Un poquito De vuestra parte ¿Vale? Al final Lo vamos a conseguir ¿Eh? Y vamos Ya os digo Que es que No me invitéis Sin haber quedado Porque es que Es una tontería Porque no lo voy a aceptar Y al final ¿Vale? Me vais a llenar La historia De notificaciones De invitación Me voy a mosquear Me voy a cabrear ¿Vale? Y al queso Le voy a borrar Hombre A mi me parece Que tampoco Es tan complicado Entenderlo ¿Eh chicos? Bueno Le mandamos Nos manda Nos obliga a echar Nos obliga a echar El rayito Pero mira Él Él lo deja Y nosotros seguimos Si es que Chicos El rayito Hay que O sea La muerte súbita Hay que continuarla Si no la continúas Pues estás haciendo El pelele Capitán Caps Caps Bueno Pues vale Bueno Ya sabéis Que estamos Con el R3 ¿Vale? El R3 Y además Con velocidad Entonces lo bueno Que nos tocan Las mismas armas A los dos Bueno Hemos puesto Primero A un aprendiz De mago Y ahora ponemos A un ingeniero Bueno Bueno Él ha puesto Un aprendiz De mago Y le ha puesto El rayito Ya Hombre Está muy bien Está muy bien El aprendiz Con el rayito Bueno Nosotros ya lo tenemos Puesto también Ponemos otro aprendiz Y nos está mandando Pues globitos amarillos Globitos amarillos Que no nos están Haciendo nada Bueno Ya tenemos Dos aprendices Con el rayito Y me da Que te va a ir Ahí Pues la parrala La parrala Te va ya Hasta luego Lucas Bueno Ya he hecho El rayito Y vendemos Nosotros El ingeniero Y Para allá Te va Para allá Te va Lo que no te esperas Chico Para allá Te va Lo que no te esperas Y no tienes No tienes tú Puestas ahí Fuerzas De defensa Suficientes Es que es Es lo que pasa Chicos Bueno Los anarquistas Los anarquistas Juegan de nuevo Acratas Bueno Y este hombre Mira Puesto ahí los pinchos Para mí es una equivocación Ponerlos ahí Pero bueno Oye Cada uno Es cada uno Yo prefiero Ponerlos En la zona Donde Me manda Globos El contrario Vamos Con Con mucho Pero con mucho Prefiero ponerlos ahí Bueno Vamos a Prepararnos Vamos a prepararnos Para las camufladas Para los camuflados Perdón Vamos a pillar este De 2200 La faena que tiene este Pues es que Es que las metálicas Pues como que no Bueno Este hombre no tiene preparadas Para metálicas Le mandamos ahí Unas cuantas Y ahora Pues Le voy a dar ya El descabello Chicos Voy a intentar Dárselo Pero no Bueno Le mandamos Metálicas Regeneradoras Y ahora sí Ahora sí Le damos el descabello Ahora sí Bueno Esta ha sido un poquito Distinta A las demás Vale Pero bueno Oye Bueno Son de 2000 Son de 2000 Estas partiditas Que estamos jugando Luke 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 Skywalker Luke Skywalker Luke Foligno Parece un nombre Italiano Pero bueno Todo puede pasar Todo puede pasar En la viña Del señor Bueno Ponemos Ponemos A este otro Barquito Ya Y le vamos A poner también Para Las metálicas Para Las metálicas Bueno Nos manda Globitos amarillos En cantidad Y nosotros Le mandamos Globitos metálicos Que ahora mismo No tiene puesto Nada para metálicos Bueno Ha tenido que vender Uno de los barcos Para pillar el otro Ha echado el rayo Además Con lo cual Me ha hecho Para allá te va O sea Ni me ha hecho falta Ni me ha hecho falta Siquiera La muerte súbita Chicos Bueno Que busca Que busca Que busca Y no encuentra Bueno Las piscinas Las piscinas Poquitas veces Hemos jugado Las piscinas Chicos Yo creo Que es el típico Mapa Que lo Lo rehúye Todo el mundo Lo rehúye Todo el mundo Bueno Le mandamos Globitos Rosa Él nos manda También Globitos Rosa Y ahora Le van Negros Ahora Le van Negros Algunos Le pasarán Algunos Le pasarán Mira Mira Que bien Ya Le quedan 115 Vidas Pero Que te ha Pasado Que usa Si Tenemos Que poner Aquí Para Para Camufladas Porque Ahora mismo Pues Ya sabéis Que no Tenemos Nada Que nos Quite El Camuflaje Bueno Las Metallica Chico Chico O chica No sé Hasta luego Lucas Os lo he dicho Muchas veces Chicos Que lo primero Que hay que hacer Es saber Exactamente Lo que hacen Lo que hacen Las armas Y Para Lo que sirve Cada Una Y Tener Mentalmente Pues Echa Más o Menos Bueno Mira Este Se llama Kakashi Tener Mentalmente Hecho Pues Es una Composición Del lugar De Lo que Vas a Utilizar Cuando Le puedes Matar Lo que No puedes A estas Alturas De la Película Es Pues Que te Manden Metálicas O Metálicos Perdón Y Que No Tengas Almas Para Metálicos O sea Cuando Esta Mujer Bueno Pues El lanzador De Tachuelas Tiene Para Metálicos El Mortero Tiene También Para Metálicos O sea No Eso Vamos Si os metéis A jugar En este Juego Hombre Y No sabéis Esas Cosas Pues Mal Vais Mal Vais Vale Hombre Ya sabéis Chicos Para Todos Aquellos Que Se Metan Nuevos Pues Para Eso Están Mis Vídeos Pero Aparte Si Queréis Saber Lo Que Hace Cada Una De Las Armas Vale Pues Ya Sabéis Que En El BTD5 En La Caja De Arena Tengo Una Investigación De Cada Una De Las Armas Entonces Si Buscáis En Youtube Minicom 96 Investigación Pues Os Van A Aparecer Vale Os Van Aparecer Menos El Submarino Que Es El Que Tengo Pendiente Pues Os Van Aparecer Investigación De Todas Las Armas Incluso Tengo 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 Una Para El Cobra Que El Cobra Solo Existe En Este Juego Vale Bueno Mira Hablando Del Ruin Hablando Del Ruin De Roma Por La Puerta Soma Ahí Le Tenemos A Nuestro Amiguete Cobra Bueno Chicos Esta vez He puesto Los Pinchitos Ahí Aunque Otras Veces Os He dicho Que no Que no Se Puses Ahí Porque Como Tengo El De Hielo Pues Ya Veis Que El De Hielo Realmente No Me Está Protegiendo Protegiendo La Ruta Principal Vale Entonces Pues Por Eso Y Bueno A este Hombre Voy A Intentar Machacarlo Pues Antes De Que Me Machaque A Mí Porque Realmente Nos Estamos Mandando Cosas Yo A El Y A Mí Y Bueno Pues Ya Habéis Visto Ha sido El Que Más El Que Más Rápido Y Más Cosas Le Ha Mandado Está Claro Que Teniendo Esto Pues No Va A Llegar Joder Me Toca Con No Va A Rondas Altas Y Me Toca Con Y Que Tiene Dos Millones Y Pico De Medallones Bueno A Ver Que Hacemos A A Podamos Chicos Como Buenamente Podamos Bueno Él Ha Echado Ya Todos Los Pinchos Le Estoy Mandando Rosas Pero No Ya Con Lo Que Tiene Dos Rosas No Le Hacen Nada Con Dos Con Dos Monillos Y Bueno Vamos A Ver Pues Yo Creo Que Bueno Para Empezar Unas Metálicas O Unos Metálicos Perdón Bueno Pongo Ahí Los Clavitos En El Suelo No Sé Para Que Se Me Gasten Para Que Se Me Gasten Pero Bueno Oye Es Que Si No No Lo Voy A Usar Y Yo Creo Que Le Va A Ir Pues Eso Pues Eso Le Va A Ir La Parralita La Parralita Ahora Ya Pues Le Va Le Re 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 Bueno Mira Nos Están Dando El Premio Que Del 601 A Nivel Mundial Bueno Que Bien Nos Han Dado El Premio Chicos Y Lo Hemos Pillado Lo Hemos Grabado Bueno Bueno Ya Sabéis Que Aquí Van Van Un Poquito Pues A Su Bola Cuando Cuando Ya Vencido El Tema De Semanal Bueno Pues Llega Un Momento En El Que Pero No Lo Tienes Que Pedir Tu Vale Te Lo Dan Ellos Cuando Les Da La Gana Vale Chicos Ya Hay Algunos Que Decís Y Como Tengo Que Pedir El Premio Y Tal No El Premio No Lo Tienes Que Pedir Tu Te Lo Dan Ellos Vale Entonces Bueno Lo Que Tenéis Que Ser Un Poquito Pacientes Vale Que Al Final Bueno Me Preocupéis Que Os Dan Eso Lo Puedo Asegurar Yo Vale Igual Tardan Un Poquito Y Tal Pero Igual Te Toca Salir Y Entrar O Historias De Estas Hombre Yo Lo Que Hago Es Salvo A La Pantalla Principal Y Vuelvo A Entrar Otra Vez A A La Zona Del Club Vale Entonces Hay como Parece Que Hay un Cambio De Pantalla Y tal Y Le Normalmente Suele Funcionar Vale Bueno Este Hombre Este Hombre No Tiene Puestos Ahí Ningún Bucanero Con Cañón Y Entonces Bueno Pues Los Metálicos Que Me Manda Pues Se Le Han Pasado Un Poquito Mirad En Este Caso Pues No Me Interesa Mandar Muerte Súbita Porque Entiendo Yo Que Tiene Protección Suficiente Vale Es Que Eso Es Muy Relativo Ya Os Digo Eso Es Un Tema De Que Andar Pues Mirando No Hay Reglas Fijas Vale Bueno Chicos Pues Esta Es La Última Batallita Vale De Este Vídeo Espero Que Os Haya Gustado Bueno Ya Habéis Visto Que El Cañón Y Los Cerámicos El Cañón En Esta Posición Y Los Cerámicos Pues No No Se Llevan Bien Le Pasa Lo Mismo Que Con Los Globos Negros Pues Eso Lo Que Os Decía Que Nada Ya Sabéis Si Os Ha Gustado Pues Like Compartir Suscribíos Si No Si No Estáis Suscritos Y Bueno Pues Yo Encantado De Que Estéis De Que Estéis Con Nosotros En El Canal Vale Chicos Bueno Le Voy a Mandar Un Zeppelin Rojo Echará Un Rayito Pues Le Mandaré Otro Ahora Me Imagino Exacto Otro Seguidito Y Esto Se Acabó Venga Chicos Un Fuerte Abrazo Hasta La Próxima Bye Bye